Gente a la constituyente, gente a la constituyente, gente a la constituyente El pueblo comunicador para la patria y para el mundo Joel, ese mensaje para todos los productores, los trabajadores, toda la patria, toda la gente Joel Pineda, candidato a la constituyente, número 48 por el sector de pescadores y de campesinos y pescadores En el mensaje, en la encrucicada que nos provoca el imperialismo, el fascismo internacional Nosotros tuvimos la paz y la constituyente, constituyente igual a la paz El llamado es que salgamos todos masivamente este domingo, este domingo al simulacro de votación Y el próximo domingo 30 de julio a dar una elección más de democracia a los pueblos del mundo Y decirle al terrorismo, decirle al fascismo, al imperialismo norteamericano Que no pasarán, que no llevarán la tierra de Bolívar, la tierra de Zamora, la tierra del comandante Fernando Hugo Chávez Frías Todos a votar este 30 de julio por la constituyente, Joel Pineda, número 48 por el sector de campesinos y pescadores Desde la tierra mágica de Yaracuy, un hijo, Joel Pineda Gente a la constituyente, gente a la constituyente, gente a la constituyente Gracias por ver el video